Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo. Pachata Pacheco, la abuela, piensa que rompe el corazón y el bolsillo.